En la mañana de este jueves 1 de agosto, en la tienda oficial del equipo de Valledupar Alianza Futbol Club, se llevó a cabo una firmatón por parte de dos jugadores del plantel profesional, como son el defensa central Jesús Figueroa y el extremo Emerson Batalla, quienes alegraron a los hinchas que se acercaron al estadio Armando Maestre Paballó para obtener una firma de estos referentes del equipo en una gorra, camiseta, balones, agenda, entre otros objetos. Esto antes de enfrentar el próximo domingo 4 de agosto a Junior en el estadio Roberto Meléndez por la fecha 4 de la Liga Colombiana.